... ...a los cuales pues desde el retraso, bueno desde el retraso, el relativo, porque... ...no es que nos traen a la ley, a todos los estudiantes... Esta mañana ha tenido lugar la tradicional recepción de estudiantes de primer curso de la Universidad de Granada. En el acto han participado distintas autoridades académicas como Milagrosa Olmedo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, David Palma, vicedecano de Estudiantes de la Facultad de Economía, Educación y Tecnología, Adelaida Álvarez, vicedecana de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y Juan Luis Benítez, vicerector de Estudiantes de la Universidad de Granada. Las cifras en general en la Universidad de Granada han sido muy positivas, porque hemos subido 1,4 puntos porcentuales con respecto al año pasado, tenemos más de 10.500 matrículas de nuevo ingreso y en el caso particular del campus de Ceuta los datos han sido muy, muy positivos. En tanto, en Ciencias de la Salud, en Enfermería, donde tenemos una ocupación del 100%, como en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, donde estamos por encima del 60-65% de ocupación, unos datos que han mejorado los de daños anteriores. Estamos muy satisfechos y en eso estamos en también convertir el campus universitario de Ceuta en un campus atractivo y cada vez con más estudiantes, muy contentos. Este curso, además, cuenta con una novedad respecto a los estudiantes de primer año. El año pasado es el tema de becas, donde somos conscientes de las dificultades que hay para el estudiantado que viene de fuera en temas de alojamiento y temas de manutención. Entonces sí que hay una apuesta clara por parte de la Universidad de Granada en mejorar las becas para el campus de Ceuta y el campus de Melilla en cuanto a estos dos aspectos. Por su parte, el vicedecano de Estudiantes de la Facultad de Economía, de Educación y Tecnología ha alardeado de que... Llegamos casi a los 300 nuevos matriculados y seguimos en ascenso. En estos últimos cinco años hemos aumentado la matriculación de los nuevos estudiantes y eso es una cifra que nos enorgullece, que nos satisface mucho. La vicedecana de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, Adelaida Álvarez, ha comunicado que... Tenemos muchas, muchas ideas, vamos a comenzar a trabajar juntos para que las actividades sean conjuntas entre las dos facultades porque entendemos que las actividades que benefician a los alumnos tienen que ser no diferentes según el grado que se estudia. Cada grado tiene sus características especiales, evidentemente, pero es mejor hacer piña porque juntos somos más fuertes. La recepción ha estado acompañada de varios stands informativos con el objetivo de dar visibilidad a sus propósitos. Entre ellos, un stand procedente del Punto Violeta y uno más desde la Fundación Márgenes y Vínculos. Nosotros tenemos el proyecto de prevención al abuso sexual infantil. Tenemos dos talleres concretos. El primero es Mi Cuerpo es un Tesoro. Va dirigido a alumnos de tercero y cuarto de primaria. Lo que hacemos es ofrecerle pautas y herramientas para que puedan autoprotegerse cuando no estén acompañados de un adulto y que puedan identificar conductas sexualizadas y siempre verbalizar y contar en caso de que se encuentren en este tipo de problemáticas. Estas son unas guías que repartimos a los padres. Está enfocada a los padres, no es para los niños. Es más que nada para informarles de qué estamos llevando a cabo en los talleres, cómo trabajamos con los niños. Un poquito de información. Informamos un poco, como aquí vemos el nombre de Mi Cuerpo es un Tesoro, que es el taller que ha explicado mi compañera. Va dirigido a niños de tercero y cuarto. Y aquí es informativo. Le informamos más o menos que la violencia sexual, cómo es la educación afectiva o sexual y tal. Es solo una guía para que ellos tengan conocimiento de lo que estamos trabajando. Muchos alumnos han acudido a esa recepción a pesar de que el curso ya llevaba iniciado unas jornadas. Un grupo más de ingeniería informática. A la plancha muy contento, puesto que el invitador mostra la ley a todos los estudiantes. Y es el que habéis cogido.